Hola amigos, buenas tardes, en la tarde de hoy les traigo un vídeo para que me conozcan un poco más, así que he preparado algunas preguntas y algunas respuestas para dárselas a ustedes, así que vamos a comenzar antes de comenzar me gustaría dar las gracias a esas personas que se han suscrito que han llegado al canal somos poquitos pero poco a poco iremos creciendo estamos apenas comenzando y gracias por quedarse nombre es Denise tengo 27 años pero pronto ya tendré 28 nací el 14 de febrero de 1990 soy de signo acuario soy colombiana pero actualmente me encuentro viviendo en estambul porque vivo en estambul porque me he casado con un turco mis colores favoritos son el vino tinto y el color azul oscuro mi comida favorita en comida favorita colombiana el arroz de coco con el pescado frito la mojarra y comida favorita turca es la jamada que son unos rollitos de arroz carne molida en repollo un día se los voy a mostrar soy fisioterapeuta no aguanto para nada el picante ni esto aquí me he acostumbrado a comerlo pero en mi casa mi mamá no cocinaba con picante por eso creo que no estoy acostumbrada me considero una persona muy calmada muy pacífica no me gustan los conflictos no me gustan las peleas antes de salir de casa debo tener toda la casa limpia para poder salir tranquila cuando conozco una persona por primera vez lo primero que veo es que sea natural que sea sencilla a mí no me gusta maquillarme por lo que ven sólo me maquillo poco primero porque no sé y segundo porque me da alergia en los ojos me gustan las películas de comedia y las de terror me gustan pero acompañadas solas no soy capaz de verlas lo que extraño de colombia es mi familia mis amigos y ejercer mi profesión y también escuchar música a todo volumen aquí no lo puedo hacer así que lo que me gusta de aquí de turquía de estambul es que siempre hay algo que hacer nunca te aburres siempre hay un lugar donde ir que visitar porque hago vídeos hago vídeos porque me parece que estambul tiene muchos lugares por mostrar y ustedes allá tienen muchos lugares por conocer y además me encanta mostrarles a ustedes la esta cultura lo diferente que es a la de nosotros tomo mucha agua porque si no lo hago mis labios no me lo perdonan se me reseca mucho otra de las cosas que amo de turquía es que puedo disfrutar de las cuatro estaciones primavera otoño invierno verano tengo dos años de casada felizmente no tenemos hijos todavía pero un día sí me gustaría tenerlo si dios quiere bueno amigos esas fueron todas las preguntas y respuestas que preparé pero si ustedes tienen alguna duda escríbanme en los comentarios y luego volver a hacer otro vídeo como esto eso es todo así que los dejo chacalén bye bye chau chau